Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los visitantes del humedal El Badeal pueden disfrutar de su nueva apariencia gracias a un convenio establecido entre la CBC y una organización comunitaria del lugar. Este ecosistema estratégico se encuentra ubicado en el norte del Valle del Cauca, en el municipio de Cartago. La CBC contrató con la organización GEOMA la limpieza de los espejos de agua de los humedales, en este caso El Badeal y el Parque de la Salud. Este trabajo consistió en la extracción manual de las plantas acuáticas que invaden el espejo de agua y que impiden la entrada de la luz normal y todos los fenómenos bióticos que se suceden dentro de estos humedales. La labor está prácticamente terminada en su primer mantenimiento y estamos muy contentos por la realización de este trabajo. El espejo lagunar del Badeal estaba cubierto de buchón, lo que degradaba la calidad del agua del humedal. Por eso, la CBC y la comunidad cercana trabajan en su recuperación y protección porque saben que ese ecosistema está lleno de vida y trae múltiples beneficios ambientales a la región. La importancia ambiental de la humedal es muy grande para el caso de Nuestradar porque es un sitio donde anidan muchas aves, donde hay cantidad de anfibios y en donde los fenómenos naturales se suceden y no tienen mucho acecho del hombre, no hay mucho dañino cerca. Entonces, ambientalmente para nosotros y para el norte es muy importante esta humedal por los beneficios que presta. Acá en el Badeal se ejecutó la limpieza del espejo lagunar, el cual consistió en el confinamiento del buchón de agua y la limpieza del pasto alemán. Se realizó la limpieza de 12 hectáreas de espejo lagunar, el cual se realizó en el mes de diciembre. En este momento ya podemos ver el espejo lagunar, la idea que tiene la CBC y la gente de este sector es que se le hagan más periódicamente los mantenimientos al Badeal para que no se presente este caso de que se colmate tanto y no haya pérdida de oxígeno para los peces. Esa sería la idea de hacer los mantenimientos constantes. El Grupo Ecológico Oriente es el encargado de llevar a cabo los mantenimientos del humedal Badeal y del Parque de la Salud de Cartago. Pero además de hacer este trabajo manual, ellos adelantan procesos de sensibilización que despiertan la conciencia ambiental de protección de los recursos naturales. Este humedal es muy importante por lo que es madre vieja, es un aliviadero del río La Vieja. Cuando de ahí se sube el nivel del río La Vieja sirve de remanso para evitar inundaciones. Y además acá vienen especies per migratorias como las patos y todas las iguazas a anidar acá. Hay mucha fauna, hay chigüiros, iguanas, ranatoros y varias especies de peces. Y es el único humedal acá en el norte del valle que aparece como registrado. La idea es apropiarnos, tener sentido de pertenencia, de cuidar la naturaleza y dejar como un legado a las instituciones o a los jóvenes para que se apropien de todos estos recursos y les duela porque es de mucha importancia cuidar la humedal. Aunque no es acerca de centros poblados, la comunidad circunvecina de esta humedal ya tiene sentido de pertenencia y trabaja en su conservación. Si desea más información sobre los trabajos de mantenimiento del Badeal, comuníquese al teléfono 214-2188 de la CBC en Cartago. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. La Corporación Autónoma invita a toda la comunidad del departamento a participar de la audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía año 2014, el próximo miércoles 29 de abril a partir de las 9 y media de la mañana, en el Teatro Estudio del Canal Regional Telepacífico, ubicado en la calle Quinta, número 38 a 14. Para mayor información sobre la asistencia e inscripción de preguntas, diríjase a la oficina de la CBC más cercana a su residencia o llamando a los teléfonos de cada regional. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.